Alianza Lima finalmente fue totalmente superior en la segunda mitad, ya con un hombre más todo el segundo tiempo y parte del primero. Tenía que apostar, tenía que hacer cambios desde el inicio y eso es lo que leyó Larriera y terminaba después anotando doble muy rápido. Quizás si el empate, el uno a uno que había puesto Barcos, demoraba mucho, de repente por ahí se le hubiera complicado más Alianza. Salud para Greta, que nos dice cómo va el partido, dos a uno, ya acaba de terminar Greta el partido, acaba de terminar, ganó Alianza. Bueno, Alianza Lima en menos de dos minutos hizo los dos goles y creo que eso ya lo tranquilizó al elenco blanquiazul, se desesperó un poquito Manucci y termina cometiendo una falta y la tarjeta roja para el defensor Amondairán. Y después ya se le facilitó Alianza, entre comillas, aunque en los últimos instantes, cuando íbamos o menos del minuto 95, 96, a base de balón detenido Manucci metió miedo. Lo decíamos, cuidado con el balón detenido, va muy bien arriba Matías Zúcar, que después termina ya la jugada pasando el peligro y Alianza Lima termina ganando este encuentro. Que sufrió, pero terminó llevándose el triunfo, llevándose los tres puntos. En estos momentos, como lo dice la Riera en sus conferencias de prensa, a él le gusta la forma en que se gana, pero en estos momentos lo que le importa a Alianza es sumar, 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 y irse adaptando para las posibles finales que tendría el conjunto de Alianza Lima con Cristal, con la U, o de repente no hay final. Eso ya se verá. Pero bien, el triunfo blanquiazul que termina dándole vuelta a Manucci. Manucci, un muy buen equipo el día de hoy. Sí, muy buen equipo, la verdad Manucci, un equipo valiente, un equipo atrevido, un equipo que se vio perjudicado por las expulsiones que favorecieron a Alianza en el desarrollo del juego, más allá de que mucha asociación no hubo, no encontraba espacios, porque Manucci decidió sacrificar a un delantero, lo tiró a Aguirre por una banda, lo dejó solamente a Matías como único punta y a hacer dos líneas de cuatro para aguantar los ataques del equipo victoriano, ¿no? Igual, Alianza es esto, es barcos y diez más. El único titular es barcos. Ahora José, José, cuando se recupere Zabaj, que en teoría Zabaj es el titular, ¿ah? ¿Para el otro año será? Sí, porque lo han operado. O sea, no creo que el torneo cabe en octubre. Igual, vamos a suponer que Zabaj está recuperado, yo creo que barcos ya se ha ganado el titularato en Alianza, ¿no? Está salvando la Alianza hace rato y hace bastante tiempo viene convirtiendo goles de una vez que fue titular, ¿no? Sí, porque primero Zabaj tiene que volver, después entrenar, después entrenar tiene que tener minutos y mientras eso pase se acabó el año. O sea, si pasa un milagro y mañana comienza a entrenar, igual como tú dices, el titular ahora es barcos, el que le está dando los goles es barcos. Mira, barcos tiene 43 goles desde que entró en Alianza Lima, está a tres goles de igualar la marca goleadora de César Cueto. Bueno, eso te digo todo. Está a tres goles de igualar la marca goleadora de César Cueto. Increíble, bueno. Impresionante esta temporada, si no me equivoco, va a 14 goles. Siempre muy criticado, barcos, siempre muy criticado por ahí, siempre lo señalan como el organizador, pues, de los conflictos internos de Alianza, lo señalan también como el que tuvo algo que ver con la salida de Chichos Salas, pero ahí está barcos, ¿no? Jugando y siendo titular y anotando goles. Sí, de Aguirre también, hoy día justo me estaba fijando al momento que se comenzaron a saludar todos, ¿cómo se saludaba Aguirre con barcos? El saludo fue muy frío, seguramente lo van a revisar en las imágenes de ustedes. Yo me di cuenta que era un saludo frío, la verdad. Sí, toda la razón, José. A mí me han comentado que Aguirre con barcos no se terminaron llevando bien. Y ojo, Aguirre también con el Chichos Salas, porque según lo que me comentan, que Aguirre iba a continuar en Alianza y que supuestamente Chichos Salas fue el que lo sacó, pero, a ver, el que lo termina sacando es la directiva de Alianza, no, el zorrito Aguirre. El que arma el equipo, Villina es el que arma el equipo más allá de las opiniones. Por eso que también, no sé si te acuerdas, que cuando se va Chichos Salas, algo pone el zorrito Aguirre en sus redes sociales, algo puso, algo resentido. Pero bueno, el partido de hoy de ayer no es que fue malo, tampoco aportó en lo que pudo al equipo de Manucci, tanto en ataque como defendiendo, que es lo que le tocó después de la expulsión de Cortave. Y ahí se le complicó el partido a Manucci, que la verdad venía jugando muy bien los primeros minutos. Una alianza que comenzó solamente con Bayón como volante de marca, con Cueva, con Concha, con Sanelato, con Costa, mucho jugador de buen pie, pero con poca labor defensiva. Y Manucci lo aprovechó y Manucci pudo desarrollar su juego. Y lo decíamos, ¿no? Por ahí podía sufrir un poquito Bayón y lo sufrió esos primeros 15, 20 minutos, ¿no? Los de contra sufrió y después... Y creo que lo seguía sufriendo después, solamente que ya no le quedaban muchas piernas a Manucci, que con 10 comenzaron a jugar más metros, acordé más metros, acordé más atrás de la pelota. El jugador del que hablábamos, que está un poquito subido de peso ahí en Manucci, si me recuerdas el nombre... Escalante. Escalante. Se le acabó la solencia, yo te decía, ¿no? Hay que ver esta clase de jugadores que comienzan a jugar bien en una temporada, en un partido que no se escucha mucho, ¿cuánto le da? Y es justamente por eso, es un jugador en 60 minutos y con la expulsión peor, a los 50 minutos se le acabó la solencia escalante y Manucci dependía mucho de él en cuestiones de ofensiva. Después, Alianza, a pesar de todo eso a su favor, no podía romper el arco. Heredia tuvo una excelente etapa de un remate de Concha y después Alianza no podía, hasta que lo encontró a Barcos y a Barcos solito resolvió el partido. A Barcos solo recibió dos pelotas y solito se las ingenió y solito marcó los dos goles, sabe ubicarse, ya tiene mucho tiempo en la Liga Peruana como para saber de qué pie cojean los futbolistas peruanos, los defensas que juegan en la Liga Peruana. Y eso lo aprovecha muy bien Hernán, a pesar de que se hace poco aclaró que quiere llegar a los 100 partidos con Alianza Lima y retirarse en el club victoriano. Creo yo que se lo merece por todo lo que ofrece, más allá de que si Alianza campeona no hay clausura, creo yo de que si ahorita está en el puesto 4, con 29 puntos, los mismos puntos que Cristal, que Universitario, y ganándole a Melgar, se puede meter ahí más en la pelea todavía. El partido claro va a ser ese, ¿no? Sí, va a ser el partido claro, la verdad. Yo creo que gran parte de eso depende de Barcos. Gran parte de eso depende de Barcos, que es el que ha puesto la cuota goleadora en esta clausura. Como tú dijiste, se le cayó Zadá, se le cayó Andrade, que eran dos jugadores con gol, también Reina, también se le cayó, que era otro jugador que tenía gol. Vamos a ver si vuelve para los últimos partidos. Ojalá los pueda recuperar. Hablan de Benavente, que también pueda jugar las últimas dos fechas. Vamos a ver cómo lo va resolviendo la arriera, cómo va teniendo opciones. Pero el que no puede salir de la cancha de Barcos, y el otro que creo yo de que apenas esté al 100%, tampoco vuelve a salir, va a ser Jesús Castillo, que el día de hoy Alianza los recontra extrañó. Bien, perfecto. Vamos repasando rápido la tabla nomás. Primer lugar para Melgar con 31 puntos en el clausura. Sporting Cristal 29, Universitario 29, y Alianza Lima tiene 29. La próxima fecha, el día 28, Alianza jugará con Melgar. Así que podría, por ahí, Alianza ya robarle quizá la, en este caso, la punta del campeonato. Y por ahí, con alguna salida de Cristal y Universitario, Alianza puede convertirse en líder. Ya solamente, por ahora son especulaciones, pero dentro del ejercicio se puede dar. Pero por hoy, ¿no? Creo yo, por hoy nomás es puntero, porque mañana no creo que Cristal tenga primas para ganarle a UTC, ¿no? Los de Alianza quieren que sea campeón hasta la próxima fecha. Es que sea primero hasta la próxima fecha. Ah, claro. O sea, mañana Alianza obviamente va a querer que UTC le gane a Cristal, ¿no? Claro. Y me olvidaba lo de Universitario, que tiene que sí o sí ganar el clausura para meterse en una final directa, pero ojo que si Melgar gana el clausura y no queda dentro de los dos primeros, que obviamente creo que no va a quedar dentro de los primeros, así gana el clausura, se juega un playoff entre los cuatro, ¿ah? O sea, ahí la U también tendría opciones si es que Melgar campeona el clausura. Mira, si Melgar campeona el clausura, Cristal... Le da opción a la U. Y la... es que... a ver, si Melgar campeona el clausura, Melgar no va a quedar ni primero ni segundo, ¿correcto? No va a quedar ni segundo. Y como tú lo dices, como tú lo dices, ahora, si la U y Cristal no salen campeón, pero obviamente le da vida, como tú lo dices, amigo José, así que la vida para una posible semifinal, ¿no? Ahí Melgar con Cristal o la U. Pero la U tendría que alcanzar a Cristal en lo que es primero o segundo lugar del acumulado, si no, tampoco no sirve de nada. Sí, pues. Ahí tendría una pequeña luz si es que no campeona el clausura, la U por lo menos... Yo creo que si sale campeón Melgar, el que la tiene más clara de seguir jugando por el torneo es Cristal, porque, a ver, está en el segundo lugar ahorita Cristal el acumulado, la U tendría que ganar todo, Cristal tendría que comenzar a perder todo también, ¿no? Y lo veo difícil, ya que Cristal solo perdió desde abril, no pierde Cristal, ¿no? El último partido fue contra la U, en el Apertura. Sí, Cristal está siendo muy fuerte, no solamente en local, sino también de visita. En la altura también ha sacado puntos, le ganó inclusive a Binacional en Juliaca, en el Apertura. Sí,